Hola, soy Javier Esparcia, profesor de la Asignatura de Geografía de Europa. Vamos a introducir aquí una serie de reflexiones en torno a un aspecto que es fundamental sobre la Unión Europea, los grandes desafíos que tiene por delante la Unión Europea, que tenemos todos, y algunas de las respuestas que se le están dando de manera más o menos exitosa a estos desafíos. En primer lugar, la idea tiene que quedar clara y es que estamos en uno de los grandes espacios en el mundo desde el punto de vista del reconocimiento de la democracia, del ejercicio de los derechos individuales, del respeto de los derechos individuales, y esos son grandes avances en los mejores puestos a nivel mundial. Pero también es verdad que hay muchos aspectos que están introduciendo dificultades en este avance en la Unión Europea. Vamos a ver algunos de estos avances, algunos de estos grandes desafíos. En primer lugar, el Brexit. El Brexit es uno de los aspectos recientes, o fenómenos recientes, que ha puesto en dificultades a las instituciones europeas la continuidad del proceso europeo, el proceso de integración, y que ha generado muchas dudas. Ha sido una verdadera prueba de fuego para la estabilidad y la continuidad de la Unión Europea, pero es probable que también sea una prueba de fuego en los próximos años para el propio Reino Unido, como puede verse en la prensa. El Brexit no cabe duda que tiene consecuencias económicas, consecuencias sociales, y en menor medida, a raíz de los últimos acuerdos, consecuencias económicas graves. Hasta la fecha, lo que queda claro es que se ha evitado ese Brexit duro y se ha llegado a un acuerdo de libre comercio, que se firmó el 31 de diciembre del 2020 y que entró en vigor al día siguiente, el 1 de enero de 2021. Un acuerdo muy beneficioso, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea. Un acuerdo que permite evitar los aranceles entre los dos países, pero ciertamente no los controles fronterizos. Un acuerdo que evita la entrada de productos desde terceros países a la Unión Europea. La Unión Europea se protege de ese tipo de entrada. Y es cierto que hay sectores más sensibles que no han quedado tan bien representados, como es el caso de la pesca. La pesca se reduce en las cuotas de captura un 25% y además una negociación anual que siempre es muy costosa. Hay otros aspectos también, como es el rechazo del Reino Unido a mantenerse en el programa Erasmus, cosa que se le ofreció y que lo rechazaron. Y parece ser que en los próximos años se renegociará o negociará un acuerdo nuevo que permita el flujo de estudiantes entre ambas partes. En todo caso, el acuerdo está ahí y básicamente es un acuerdo de libre comercio. Y eso es muy importante también, que es lo que más interés tenía tanto el Reino Unido como en gran parte también la Unión Europea. Otro de los grandes desafíos es la cuestión migratoria, el fenómeno migratorio. En 2015 hubo lo que se denominó la crisis migratoria. Eso supuso un millón de desplazados, de refugiados en las fronteras de la Unión Europea y puso en tensión las instituciones, las relaciones dentro de la propia Unión Europea. Hubo una solución parcial, probablemente falsa y hasta incluso para algunos vergonzosa, a través de los acuerdos con Turquía en el año 2016 y que derivó en la reorientación de las rutas migratorias hacia el Mediterráneo Occidental. Lo importante del fenómeno migratorio no es tanto la cantidad que también, sino la naturaleza multidimensional de este fenómeno migratorio, que a veces no se entiende suficientemente. No estamos hablando solo de desplazados por la guerra siria, estamos hablando también de desplazamientos por cuestiones económicas, de desplazamientos por cuestiones ambientales, de desplazamientos por cuestiones sociales, por cuestiones étnicas, por cuestiones de raza, por cuestiones de sexo. Y esto es un aspecto que desde la Unión Europea no se está entendiendo suficientemente aún. Hay una cierta falta de concienciación. Hasta la fecha, la Unión Europea no está demostrando ser capaz de resolver suficientemente bien este problema. Tenemos esta falta de concienciación, se traduce, por ejemplo, con respuestas muy divergentes o con posiciones muy divergentes. Por un lado tenemos los países de llegada, que lo que pretenden y plantean es que haya un reparto proporcional a las capacidades de los diferentes países de esas cuotas de inmigrantes, de refugiados y de otros inmigrantes. Luego están los países de la Europa del Este, que no quieren saber nada del problema, como mucho ayudar desde el punto de vista económico. Y luego tenemos los países occidentales, que suelen ser el destino final de todos estos migrantes. Y aquí tenemos un problema muy importante, porque precisamente en parte de esta presión migratoria están surgiendo problemas en estas sociedades de acogida. ¿Qué se traduce? Como está muy bien estudiado por algunos trabajos de investigación relativamente recientes de los años 2018, 2019 y 2020, se traduce en ascenso de partidos xenófobos de ultraderecha. Y desde el Amanecer Dorado en Grecia, hasta el Foro por la Democracia en Holanda, el propio UKIP en Gran Bretaña y recientemente el CHEGA también en Portugal. Es decir, no solo en los países occidentales, sino que se está trasladando también este fenómeno a los países mediterráneos, que son partidos básicamente o en gran parte xenófobos, como lo plantean en sus manifestaciones públicas. Hay diversas respuestas, pero desde el punto de vista del largo plazo, lo que es importante tener en cuenta es que solo hay una solución fundamental y es la cooperación mediterránea. Hace ya mucho tiempo que algunos estudiosos lo vienen planteando y la Unión Europea no está haciendo suficientes esfuerzos en esa vía, en la cooperación mediterránea. Hay algunos parches, algunas ayudas, pero realmente una cooperación amplia, intensa y que conciba el sur del Mediterráneo como un espacio de desarrollo social, de desarrollo económico y también de respeto a los derechos humanos. Tenemos otra de los grandes desafíos, está en torno a la crisis climática. Hay muchos que ya hablan de emergencia climática. Estamos en un estado de emergencia climática y efectivamente eso es así. Y esto es peligroso porque es el legado que estamos dejando no a las generaciones futuras, sino a las generaciones actuales, a los jóvenes de estos momentos, a vosotros, los más jóvenes. Hay evidencias que son absolutamente claras y que permiten tildar como de pura ignorancia el negacionismo climático. Entre estas evidencias ha subido la temperatura media en el planeta un grado respecto de la que había entre 1950 y 1980. El nivel del agua del mar ha subido aproximadamente 10 centímetros en los últimos 25 años, a 3,3 milímetros de tasa media anual. En Europa, en las dos últimas décadas, se están registrando los años más cálidos desde que hay registros. Y tenemos consecuencias catastróficas que están ahí, que son muy evidentes también. Desde los aumentos de los temporales de invierno, los temporales de verano, con las olas de frío y horas de calor que estamos padeciendo cada vez más y que somos más conscientes de ellos. Precipitaciones torrenciales en estaciones más allá de lo que es habitual esperables, con inundaciones muy importantes en Europa Central, en Europa Oriental, en la Europa Mediterránea, con sequías y el avance de la desertificación en el propio Mediterráneo, con contaminación de acuíferos en las zonas costeras, en el Mediterráneo, en nuestro propio país. Y tenemos otro dato, como es el caso de Italia y España, en el que los eventos catastróficos que se han registrado en el año 2020 son un 75% más respecto de los que habían en el año 2010. Los datos son evidentes y muy claros. Y tienen consecuencias, consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias sanitarias. La ola de calor del 2003 supuso 70.000 muertes en Europa, por ejemplo. Las inundaciones que ha habido entre el año 98 y el 2009 han supuesto más de 50.000 millones de euros de pérdidas. Las tormentas entre el 98 y el 2009, 730 muertes y 44.000 millones de pérdidas. Las consecuencias están ahí y son muy claras. Aquí tenemos, por ejemplo, la concentración del número de riesgos y las vulnerabilidades. Como podemos ver, son los países del Mediterráneo, los países del sur de Europa, donde más se concentran estos riesgos y los que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, a los efectos de la crisis climática, donde, por lo tanto, son más urgentes este tipo de cuestiones. Y hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente. La respuesta de la Unión Europea, ¿cuál está siendo? Ha habido programas ambientales, pero en estos momentos hay una gran respuesta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es el Pacto Verde, el Pacto Verde Europeo. ¿Qué es el Pacto Verde Europeo? Va mucho más allá de una respuesta concreta a alguna de estos datos climáticos que hemos visto. Es una respuesta global de las instituciones europeas. Es la transformación de la economía, convierta a un futuro mucho más sostenible. El Pacto Verde es un instrumento también financiero, obviamente, y tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, convertir a la Unión Europea en el líder mundial a través de medidas que permitan que sea el continente climáticamente neutro en el año 2050. Ese es el convencimiento que tienen las actuales instituciones. Y, en segundo lugar, para todo esto se ha elaborado y está acordado un Pacto Europeo por el Clima, que se ha traducido en un instrumento, que es la Ley del Clima Europea, que se prevé aprobar en el primer semestre del 2021. En definitiva, hay muchos otros elementos, como hacer del Banco Europeo de Inversiones el Banco Climático, que al menos el 50% de todas sus inversiones vayan a proyectos climáticos, la transición climática, etc. La cuestión aquí importante es que no es suficiente con estar muy concienciados. El 93% de los europeos, según los datos del último Eurobarómetro, están muy concienciados. Estamos muy concienciados sobre la importancia del cambio climático, de la crisis climática. Es importante trasladar esto a las pequeñas acciones de cada día, de cada uno de nosotros, porque eso es hacerlo en favor de nuestra propia salud y de la salud de las generaciones más jóvenes. Tenemos otro gran reto en la Unión Europea, que es la economía digital, lo que se viene denominando el 5G, o simplificando en el 5G. No es solo el 5G, va mucho más allá. Hay muchos expertos que hablan de la nueva Guerra Fría, y la cuestión es que es una nueva Guerra Fría que se está desarrollando sin prácticamente la Unión Europea. Somos un convidado de piedra en esta guerra que mantienen Estados Unidos y China, fundamentalmente, que son las dos grandes potencias desde el punto de vista digital en estos momentos. El 5G es mucho más allá que una tecnología para conectar ordenadores más eficiente. Es una tecnología fundamental desde el punto de vista del desarrollo y desde el punto de vista de la competitividad económica. La economía digital, que muchos le denominan también la cuarta revolución industrial, va a permitir que quien tenga el liderazgo de esta economía digital, va a ser la potencia preponderante durante los próximos 50 años. Y esto es muy importante, porque aquí Europa empezó con retraso y se está quedando atrás. Nos estamos quedando atrás. Tenemos, por lo tanto, una situación de dependencia digital respecto de China y de Estados Unidos. Y lo que aquí también puede, es importante tener en cuenta, es que aquellos sectores que quieran ser realmente competitivos en el futuro, tienen que adoptar rápidamente las tecnologías digitales que se están poniendo en marcha. Por lo tanto, y especialmente, eso va a derivar en dos tipos de ventajas, las ventajas comparativas. Es decir, porque va a haber diferencias de productividad muy importantes en los sectores productivos, pero también diferencias competitivas en cuanto a la acumulación y disponibilidad del conocimiento. Y este es el contexto en el que estamos. ¿Y por qué es importante invertir y desarrollar esta economía digital? Bueno, la Unión Europea está haciendo un esfuerzo, ha empezado con cierto retraso, está haciendo un esfuerzo en fortalecer la base económica de la propia Unión Europea, permite reforzar la competitividad en ese contexto internacional, permite también, en la medida en que podamos, avanzar en la soberanía digital, nos facilita y puede contribuir a la transición ecológica, es un instrumento de creación de empleo y de desarrollo de capacidades digitales, obviamente empleos diferentes a los que hay en estos momentos, o había hace dos décadas, y también es un instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos. El primer paso, o uno de los primeros pasos importantes, lo ha dado la Unión Europea con este mercado único digital, que se aprobó en el año 2015-2016, nos permite este mercado único digital ahorrar en torno a 11.700 millones de euros. Es mucho dinero y es importante, por lo tanto, tener en cuenta la importancia, la trascendencia económica que esto tiene. Pero va mucho más allá, y la Unión Europea está dando respuestas para salir de esa situación de cierto estancamiento, cierta desventaja o dependencia digital respecto de China y Estados Unidos, y quiere mirar hacia el futuro. ¿Cómo? Pues en los últimos consejos europeos se han tomado decisiones importantes. El Consejo Europeo de octubre de 2020 plantea y pide a la Comisión Europea que elabore una brújula digital, una brújula digital donde se introduzcan las ambiciones de la Unión Europea para 2030. Es decir, vamos a anticiparnos en la medida de lo posible. Ha dicho también que de toda esta gran cantidad de fondos que ahora vamos a ver, del mecanismo de recuperación y resiliencia, el 20% se va a destinar a estas cuestiones de desarrollo digital. Y gran parte de todas estas inversiones es para la modernización de las pymes, para que puedan ser más competitivas en este contexto internacional. Han planteado objetivos muy importantes que van mucho más allá de la propia competitividad. También se han planteado y es un instrumento para contribuir a los objetivos del medioambiente, a los objetivos climáticos, para mejorar las capacidades digitales en los sistemas educativos y obviamente a través del despliegue de redes seguras, de capacidad, etc. Y otro paso más adelante, ya no hablamos de 5G, sino de 6G. Poca gente habla aún del 6G, pero la Unión Europea está haciendo algo que es importante y es empezar a trabajar ya en estos momentos una tecnología que estará disponible dentro de 10 o 12 años. Y para eso está haciendo un gran esfuerzo, no solo de inversión, sino también de seleccionar y de apoyar un cierto liderazgo dentro de la propia Unión Europea para ir eliminando esa dependencia digital. ¿Y qué es lo que ha hecho? Primero, ha establecido un programa digital para el periodo 21-27, donde concentra muchos recursos, y se está ya planteando este escenario post-2030. ¿Cómo lo está haciendo? Desde el día 1 de enero de 2020, hay un programa en marcha muy potente, ExaX, que se centra en impulsar las tecnologías de sexta generación. ¿Cómo lo está haciendo? Con el liderazgo de la empresa más potente que en este momento tenemos en Europa, que es Nokia, apoyada también en Ericsson, Finlandia y Suecia. Y a su vez, ha dado entrada en ese consorcio a grandes operadores de comunicaciones europeos, tipo Siemens, Tecnología, Orange, etc. Por lo tanto, estamos en vanguardia, y la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo en este sentido para resituarse en este entorno tan competitivo a escala internacional. Y para todo esto, ¿qué hace falta? Pues hace falta dinero, hace falta un gran esfuerzo económico, y la Unión Europea lo está haciendo. Y ahí está el marco financiero plurianual, que eso es cada siete años, pero además se está haciendo algo extra, que es el programa Next Generation U, del que habréis oído hablar. Bueno, pues, ¿qué es lo que supone esto? Una movilización ingente de dinero para responder a todos estos desafíos. Hay políticos, y se habla en la prensa a veces, de que esto es un plan Marshall. Bueno, tenemos que saber que este plan Marshall es el doble que fue el plan Marshall del año 45, y el plan Marshall supuso el 4,8% del PIB de Estados Unidos, y el 4,8%, y esta cantidad de dinero en la Unión Europea es el doble. Por lo tanto, es mucho más que un plan Marshall. Y aquí tenemos, en este marco financiero plurianual, y a la vez el Next Generation, que están combinados, como podemos ver en este gráfico, la respuesta, al menos desde el punto de vista financiero de inversiones, a buena parte de los grandes desafíos que hemos comentado. Tenemos desde el mercado único digital, que se centra, y que parcialmente, en la economía digital, en el punto uno. En el punto dos, cuando hablamos de cohesión y resiliencia, vamos a ver también lo importante, eso lo vamos a desarrollar mínimamente. Hablamos de recursos naturales y medio ambiente en el bloque tres, con toda la política agrícola común, que eso es otro ámbito. Hablamos también de migración y fronteras en el punto cuarto, ahí se ve que no es excesivamente, porque estamos hablando de una cantidad ingente de recursos, y es muy importante incluso, aunque hablemos de un 0,7% del presupuesto. Tenemos también la atención, en el capítulo de vecindad y resto del mundo, a la cooperación internacional. La cuestión es si esa cooperación realmente va a atender a esa perspectiva mediterránea en la que hemos insistido previamente. Y aquí, un elemento que hay que destacar es lo importante que es la reserva de este 50% de los recursos totales entre Next Generation y el marco financiero, 30% dedicado a la integración del aspecto climático, por un lado, y 20% al aspecto digital. Por lo tanto, son dos respuestas muy importantes desde el punto de vista económico y también con otros instrumentos que hemos visto y que se pueden desarrollar en estos dos grandes ámbitos. Y únicamente quiero destacar aquí ese segundo paquete, que es el más importante, que supone el 60% de todas las inversiones para los próximos siete años, en el ámbito de la cohesión, resiliencia y valores, ese es el título del capítulo. Ha habido ajustes hasta hace unos días de los 693.000 millones iniciales previstos, a 672.000 para atender la crisis sanitaria, la COVID, pero ahí tenemos programas muy importantes y que son elementos nuevos. Y hablando de elementos nuevos, la Unión Europea en esas respuestas, o sea, no ha continuado únicamente con las respuestas políticas tradicionales, con los paquetes tradicionales, sino que ese Next Generation son prioridades nuevas y prioridades reforzadas, como podemos ver aquí. Y entre estas tenemos ese fondo de transición justa, orientado a conseguir la neutralidad climática, con esos 7.500 millones. Estamos hablando de un programa de medioambiente y acción por el clima, en el ámbito de LIFE, de casi 5.000 millones. Estamos hablando de un programa como la Reserva Estratégica para Equipos Médicos, ResU, para responder a cuestiones como a la propia pandemia. Estamos hablando de que se añaden a los 2.200 millones que ya hay en el ámbito de la salud. Estamos hablando de un programa de Europa digital de 6.800 millones de euros. Y estamos hablando de un programa de fondos, InvesU, de 2.800, que trata de movilizar la inversión privada y pública, que había un déficit importante también en ese aspecto, dentro de la Unión Europea, de inversores nacionales, inversores europeos, pero también inversores extranjeros. Y luego tenemos el mecanismo de conectar Europa, donde se habla de transporte, energía y también el sector digital. Por lo tanto, estas grandes cuestiones que hemos planteado, estos grandes desafíos, tienen respuesta desde diferentes ámbitos. Y esto es muy importante, al menos el esfuerzo que las instituciones europeas y los Estados miembros están dando a todas estas cuestiones. Por lo tanto, aquí cabría decir, como ponía en el título, los desafíos de la Unión Europea, estas respuestas, y le añadimos el subtítulo de Epo se mueve, es decir, pese a todo, la Unión Europea, pese a todas esas dificultades, pese a todas las amenazas, se está moviendo y está tomando decisiones que van, en principio, en la muy buena dirección. Muchas gracias por vuestra atención.